A finales de este mes se contemplaría listo el Plan de Desarrollo Municipal del Ayuntamiento de Mérida para iniciar con la pauta del presupuesto del 2019, cuya cifra podría alcanzar los 3 mil millones de pesos. El Plan Municipal de Desarrollo, que como ustedes saben, fue algo que arrancamos a través de la plataforma de CIDEMERIDA y del propio COPLADEM, debe de estar listo a mediados del mes de noviembre, finales del mes de noviembre más o menos. Eso será la pauta para iniciar con la presentación del presupuesto. Debemos de estar en los primeros días del mes de diciembre. Se aprueba de alrededor de 2 mil 400 millones de pesos y dependiendo también de las participaciones, los derechos, los impuestos, los ciudadanos que hacen transacciones de venta de inmuebles, etc., pues eso puede llegar a ser hasta de 3 mil millones de pesos. Renan Barrera adelantó que los meridanos no pagarán impuestos nuevos durante su actual gestión, como resultado de las medidas de austeridad del Ayuntamiento de la capital yucateca. No hay ni un impuesto nuevo, no hay ningún aumento en cuanto a derechos e impuestos en este nuevo paquete y lo que estamos buscando es nosotros ser más eficaces como administración, hacer que el recurso rinda más, fusionar las áreas del propio ayuntamiento que haya que fusionar para no duplicar funciones y que podamos desde luego hacer austeridad, no mercadológicamente, sino con datos y con cifras reales. Con imágenes de Daniel Martínez, presentó para Eclipse Televisión, Kevin Castillo. Eclipse, Televisión Digital.